Ya estamos de vuelta, queridas amigas, queridos amigos televidentes, todos con un nuevo bloque en su matinal Arica TV. O sea, su matinal a media mañana por las pantallas de Arica TV. Ahí sí. En este bloque nos acompaña Polet Madariaga, quien es miembro del Consejo Regional de Arica y Perinacota del Colegio Médico Veterinario Perrotón. Polet, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Carla, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Hoy día vamos a conversar sobre los parásitos externos y cómo controlarlos. Así es que ponga harta atención si usted tiene animalitos en su casa, mascotas, perritos, gatitos, lo que sea. Primero que todo Polet, expliquemos a nuestro público qué son estos parásitos externos. Bueno, los parásitos externos son aquellos individuos, aquellos bichitos, ya, para que la gente pueda entender en su casa, todo lo que camina sobre la piel del perro, ya. Hay que entender que parásito es un organismo que se aprovecha de otro organismo mayor, ya, pero no lo beneficia en lo absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos insectos o, bueno, lo que conocemos como pulgas, garrapatas, incluso hasta piojos, que caminan sobre la piel del perro y se alimentan de su sangre, son ectoparásitos o parásitos externos. Y, bueno, ahora que empezó septiembre, que empieza a aumentar la temperatura y se dan todas las condiciones ambientales para que se puedan multiplicar, es esencial que la gente entienda en la casa cómo controlarlos para que no tengan infestaciones y de esta manera tampoco podamos tener enfermedades en ello. Polet, antes de seguir con la conversación, queremos recordarles que estamos a través de Facebook Live, así es que envíenos sus preguntas en un post o por interno y aquí reservamos todas sus dudas. Polet, recién mencionabas el tema de los piojos. Yo no sabía, personalmente, no sabía que los perritos también se podían contagiar, ¿cierto?, de piojos. ¿Qué otro tipo de mascotas puede tener piojos en su piel? Mira, los perros tienen un piojo específico de los perros, ¿ya? No comparten piojos con nosotros. Los humanos tenemos también una especie de piojos con los que sufren los niños, habitualmente. Piojos también pueden tener, por ejemplo, los gatos, he visto piojos, pero principalmente de la especie del perro que se traspasó al gato, etc. Pero también lo podemos ver en algunas, en las palomas, ¿no es cierto?, pero en general estas especies cuando se trasladan a hospedadores que no son el hospedador definitivo, tienden a morir porque no pueden sobrevivir en esos hospedadores. Son muy pocos los porcentajes de piojos que puede sobrevivir. Polet, ¿y estos parásitos externos de qué manera dañan a nuestras mascotas? Bueno, como te decía en un principio, a través del consumo de su sangre, ya, en infestaciones masivas, en infestaciones en las cuales tenemos una cantidad excesiva, podemos comprometer al animal por el, digamos, por la absorción de la sangre, generar anemias, debilitamiento, y también a su vez, las pulgas, las garrapatas, por ejemplo, son vectores de otras enfermedades que pueden transmitir hacia las mascotas, como bacterias, virus, algunos protozoos, etc., y pueden generar enfermedades. Ahí estamos viendo unas imágenes, es, ¡ay! Sí, este video me gusta mucho, ya, porque en realidad es bastante educativo. La gente en la casa muchas veces no tiene conciencia del nivel al cual puede llegar una plaga de pulgas, por ejemplo. Muchas veces me dicen, pero doctora, yo no he visto pulgas en la casa, en mi familia tenemos alérgicos, entonces si hubiera aparecido alguna ya nos hubiéramos dado cuenta, pero no. Bueno, lo importante de este video es tomar un poco de conciencia que por una pulga, ya, la reproducción que puede tener ella es altísima, en un día pueden poner cerca de 25 o 50 huevos, huevos que después caen al ambiente, y estos huevos van a desarrollar una larva, y esa larva después se va a convertir en mucho tiempo, bueno, aproximadamente unas 2 a 3 semanas, se va a convertir en una pulga adulta. Lo importante de este video es, o lo entretenido de este video, a mí, de mi punto de vista es, que creamos conciencia del ciclo y lo importante que es muchas veces hacer el aseo, hacer fumigaciones, porque a pesar de que no vemos la pulga, están estos estados larvarios, estos estados más prematuros, que sí están en el ambiente y que sí también en un futuro van a llegar a desarrollar el estado adulto que va a causar el problema en definitiva. Doctora, y para eliminar, como veíamos, hay que cae, por ejemplo, entre las rendijas del piso de madera, ¿sólo se elimina con fumigación o puedo yo, cada cierto tiempo, por ejemplo, una vez a la semana, con un rociador que venden en farmacia y repasar? Buena pregunta, la fumigación en realidad se recomienda durante esta época, no es necesario que hagas más allá de dos fumigaciones si tienes plaga de pulgas o infestación de pulgas o garrapata, lo principal es, porque la larva, por ejemplo, el ambiente propicio para que pueda crecer son las alfombras, lo ideal es poder aspirar las alfombras una vez a la semana y apoyarte con un insecticida, esos matapulgas, ¿no es cierto?, hacer un aseo profundo, apoyarte con eso, después ventilar obviamente para que no haya carga de insecticida en el ambiente y con eso te ayudas bastante una vez a la semana. Doctora, y como veíamos ahí en el video, ¿cierto?, es sumamente rápida la reproducción de estos bichitos. De la pulga en especial, sí. Sí, ¿cómo, desde qué síntomas, qué características debiera tener mi animal, por ejemplo, para yo considerar que es una plaga? Mira, primero que nada, la cantidad de pulgas va a hacer que el perro se siente incómodo, que se esté rascando mucho e incluso al nivel del rasquido que puede llegar es a generarse heridas en el cuerpo, ¿ya? Mucha gente de repente subestima que la pulga sea un problema. Hay un dicho muy popular que dicen más feliz que perro con pulga, esa es mentira en lo absoluto. Entonces, sí, tiene que haber una carga importante que el perro ya se siente incómodo y ahí ya lo puedes considerar infestación. Me estoy rascando, vi el video y me empezó a picar todo, me dio nervio. Doctora, y eso por parte de las pulgas, ¿en el caso de las garrapatas es muy parecido al tratamiento? Mira, el ciclo de la garrapata es distinto, se parece en algunos aspectos, pero la garrapata sí se aparea arriba del perro, pero en general la garrapata hembra, que es lo que de repente vemos como estos porotos, que son los dos, se caen, bajan al ambiente y en el ambiente ponen los huevos, ¿ya? Pero sí, el método de control generalmente van, en un mismo producto puedes controlar pulgas y puedes controlar garrapatas. Hoy en día hay una tecnología de productos antipulgas que es maravilloso. Maravilloso, tú le das un masticable a un paciente, a un perrito, a un gato, a los gatos no se les da masticable. Le das un masticable a un perrito y eliminas todo, pulgas y garrapatas, ¿ya? Porque en general el químico del producto queda dando vueltas en la sangre. Y como son parásitos hematófagos, significa que van y van a succionar la sangre de nuestra mascota, se van a morir y se van a caer, ¿ya? Esa es la dinámica. Pero sí, los productos apuntan principalmente al grupo de ectoparásitos en general. Ya, doctora, y estos masticables, como usted bien decía, se dan solamente, bueno, en el mercado, ¿cierto? Existen solamente para caninos. Y en el caso de los felinos, ¿qué pasa? En el caso de los felinos, recomiendo siempre el uso de pipetas. La verdad es que existió en un tiempo un masticable para gatos, pero es tan complicado darle una pastilla a un gato, que en realidad la industria farmacológica dijo, ok, no vamos a perder el tiempo haciendo masticables para gatos. Y preferimos hasta el día de hoy ocupar productos sobre la piel, ¿ya? Que son las llamadas pipetas, ¿ya? Obviamente la duración de cada producto va a depender del producto que vayas a elegir, ¿ya? Hay productos que duran un mes y hay otros productos que pueden durar hasta tres meses sobre el animal. Como te digo yo, la dinámica, lo mejor del masticable, es que se absorbe por vía gastrointestinal. En el caso de las pipetas, se absorbe por vía percutana. Pero siempre el producto está dando vueltas en la sangre porque, en el fondo, es envenenar al ectoparásito cuando va a succionar la sangre, que es su principal objetivo. Doctora, y en el caso de las personas que tienen otro tipo de mascotas, ¿cierto? Otro tipo de animalitos en su casa, como animal de compañía, que no es ni perro ni gato. Me refiero a conejos, hurones, hasta monitos incluso. ¿Qué tratamiento se da? Las especies exóticas también pueden recibir antipulgas, ¿ya? Yo en esos casos les aconsejo que se asesoren con un médico veterinario que sea especialista en animales exóticos, porque no pueden utilizar cualquier producto, pero ellos también necesitan ser cuidados de los ectoparásitos. Los conejos, los erizos, tienen unos ácaros especiales que les pueden generar también, porque a todo esto, dentro del grupo de los ectoparásitos, también tenemos los ácaros, ¿ya? Que son los que van a formar futuras sarnas. Y en los animales exóticos también se pueden presentar, ¿ya? Pero en ese caso, siempre les recomiendo que vayan a un especialista de animales exóticos para que los asesore bien en la cantidad y en el producto a elegir para controlarlos. Bien, pues. Seguimos entonces con esta entrevista a través de Facebook Live. Si usted quiere hacer alguna pregunta, escríbanos para consultar todo lo que usted necesite saber. Doctora, y como recién mencionaba usted, que las alfombras siempre son como lo que más absorbe este tipo de cosas. El medio ideal para que se desarrolle la larva de la pulga. Sí. Si entramos, si ya vamos a entrar, porque ya ahora en septiembre empieza la primavera y empiezan los meses de calor, ¿será aconsejable, por ejemplo, en una casa donde hay hartos animalitos de pelo, sacar mejor alfombra durante el verano? Bueno, esa es decisión de cada propietario. Si van a decidir dejar las alfombras, yo recomendaría que se hiciera un aspirado minucioso una vez a la semana. Con eso debería ser suficiente. Y obviamente tener el control de la mascota y el control ambiental sobre el tema de la pulga. En las mascotas recomendamos el uso de antipulgas, incluso en aquellas mascotas que son alérgicas a la picadura de la pulga, porque eso también existe, se recomienda usar productos repelentes para así evitar que la pulga se suba y le pique al animalito que después va a gatillar esta reacción alérgica. Pero no es tan necesario sacar las alfombras, basta con el aspirado y el aseo permanente. Doctora, y qué importante lo que usted menciona recién, existen animalitos que resultan ser alérgicos a la picada de pulga. ¿Qué tratamiento necesita ese perro? Porque me imagino que se le irrita la piel, se ve más rojita. Sí, bueno, hay perros que son tan sensibles, Carla, que incluso con la picada de una sola pulga, ellos ya se sensibilizan y empiezan a generar el cuadro alérgico. ¿Cómo saber si su mascota es alérgica o no? Principalmente el daño que ellos se generan en su cuerpo, porque despierta una sensación de picazón incontrolable. Tienden a pelarse mucho la base de la colita, en la zona de atrás donde está la cadera. ¿Dónde nace la colita? Sí, donde nace la colita, acá atrás, en la zona lumbosacra. Se tienden a hacer mucho daño, como te decía en un principio incluso, ya no depende tanto de la cantidad de pulgas, porque está la sensibilidad que pueden tener una o dos pulguitas y se pueden desarrollar este tipo de dermatitis. Y en el fondo, basta con controlar el factor de la pulga, como te decía en un principio. En esas casas donde están estos pacientes más críticos, es más importante todavía tener el aseo permanente para que esto no pase. Pero controlando la pulga, ayudándolo a lo mejor a aliviar la sensación de picazón con algunos medicamentos antiinflamatorios, se puede resolver el cuadro sin ningún problema. Eso, con estos medicamentos, eso quiere decir que cuando yo detecto que mi perrito, cierto, o mi perrita, presenta alergia por la picada de la pulga, ¿puedo yo medicarlo o sí tengo que llevarlo al doctor para que él me recete lo que corresponde? Lo ideal es que recurra a su médico veterinario de cabecera. Si no, buscar un especialista en dermatología, pero muchas veces controlando la pulga, porque muchos propietarios se van informando o de repente en los mismos controles sanos se les va haciendo el chequeo y se les administra su antiparasitario externo y aprovechan de hacer las consultas. Entonces, cuando ya toman conciencia de que su perro es alérgico, basta solamente con el control de la pulga para que alivie los síntomas en gran medida. Pero si el cuadro ya ha iniciado un proceso inflamatorio sobre la piel, sí o sí tiene que acudir a su médico veterinario para que lo asesoren de buena forma en cuál es el medicamento que los va a ayudar en definitiva a bajar la dermatitis, porque se genera una inflamación de la piel importante. Y en este caso, doctora, ¿quiénes son más propensos a desarrollar esta alergia? ¿Los perritos o los gatitos? Mira, lo he visto en perros y en gatos. Hay razas más predisponentes entre los perros. Se dice que los beagles tienen más predisposición a desarrollar alergia a la pulga. Y de hecho, yo en la práctica lo he visto mucho. Pero en general, cualquier perro puede tenerla. No hay que confundir, eso sí, un perro que sufre de dermatitis por la infestación, o sea, por una cantidad excesiva. Como te digo yo, hay perros que son más sensibles y que basta con la picadura de una sola pulga para que le gatille la alergia. Doctora, nos hacen una consulta a través de nuestras redes sociales, ¿cierto?, por interno. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de un condominio donde viven todos en un edificio? Un edificio de cuatro pisos y en el primero hay un perrito, en el otro un gatito, en el otro que viene allá. Y resulta que hay uno que está lleno de pulgas. Entonces, yo no saco nada con mantener limpio mi departamento si hay otro vecino que tiene pulgas para dar y regalar. ¿Qué se hace en ese caso? Uy, en ese caso es súper difícil porque tiene que ver con temas comunitarios, ¿ya? Lo mejor que pueden hacer es tratar de hablar con el administrador y buscar la forma de poder, por último, ayudar al vecino y comprarle un producto para esa mascota. Pero si no se puede hacer, lo importante es que usted sí mantenga el higiene del ambiente y, por último, recurrir a algún tipo de repelente para que no se acerquen las pulgas a su mascota o no se acerquen a su espacio, digamos. Pero sí se pueden ocupar, por ejemplo, hay collares antipulgas hoy en día que tienen efecto repelente. O sea, para que usted cuide a su mascota y evite que le salten las pulgas, se pueden utilizar adicionalmente sustancias repelentes porque, en el fondo, la mayoría de los productos antipulgas las eliminan, o garrapatas también las eliminan, a través de la picadura, ¿ok? No es lo mismo utilizar un producto que además tiene efecto repelente porque así evitamos que se suban o que se acerquen, en definitiva. ¿Ya? Pero es difícil la pregunta porque, en realidad, hay un tema ahí que ver como condominio, como comunidad. Habla de los collares y yo me rasco sola el cuello, estoy así como tentada, me siento que todo... Finalmente, nuestra amiga que nos consulta esto del problema que tiene ella en su edificio, la última pregunta que nos hace es si es necesario llegar a fumigar el edificio completo. Si la infestación está comprometiendo más de un departamento, sí sería recomendable, sobre todo en las zonas alrededores, porque muchos de los condominios acá en Arica tienen mucha tierra alrededor y la tierra también es un lugar fácil que se presta mucho para el crecimiento de la garrapata. Entonces, yo sí recomendaría una fumigación si la infestación es demasiado importante y compromete mucha área del condominio, ¿ya? Mucha superficie, sí, está recomendada. O sea, lo ideal es no tener tantos espacios con tierra dentro de la casa o del condominio, ¿cierto? Del espacio donde yo vivo si tengo mascotas. El control de la tierra es importante a la hora de hablar, sobre todo de garrapata, sí. Si viven en un sector donde hay demasiada tierra, yo recomiendo que semente en el patio o pongan cerámico, pero la idea es tratar de reducir los espacios con tierra para evitar la multiplicación, sobre todo de garrapata. ¿Y esto del pasto sintético sirve o no? Buena pregunta. El pasto sintético como para, como en vez de la tierra, no, 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 no evita que se vaya a producir el ciclo, no es tan higiénico como lo es, por ejemplo, el cementar o poner baldoso. Doctora, otra amiga nos consulta, se me fue, ah sí, ¿cuál es la mejor manera de poder sacar las garrapatas de su perrito si es que él ya tiene? ¿Con la mano, con pinza, con guante? Uy, qué buena pregunta. Mira, porque me llegan muchos propietarios con esa consulta. Lo ideal es que no las saquen, ¿ya? Y que le den definitivamente un producto antipulgas, que le pongan una pipeta y que ellas se mueran y se caigan solas. ¿Por qué? Al momento en que uno las saca manualmente, pasa mucho que el aparato masticatorio de la garrapata puede quedar en la epidermis y después eso se puede prestar para generar una infección, algo así como una espinilla, ¿ya? Yo no recomiendo sacarlas a pulso. Ahora, si no, si por ejemplo saliste con tu mascota a pasear, la revisaste y se le subió una o dos garrapatas, sí, sácalas y por favor no las revienten, ¿ya? Porque pasa mucho, propietarios me dicen, no, yo las reventé. Porque si es una hembra, una garrapata hembra que tenía muchos huevos, esos huevos van a saltar al ambiente y vas a tener en un futuro el problema multiplicado por 100, ¿ya? Lo ideal es si las vas a sacar o las envuelves en un algodón con alcohol y las sellas en una bolsa y las botas o si no las quemas, ¿ya? Pero lo ideal es si tienes una infección, o sea, el perro con muchas garrapatas, ponle un producto antipulgas, antigarrapatas. O sea, como decían un principio, casi todos los antiparasitarios externos cubren el efecto antipulga y el efecto antigarrapata, así que no vas a tener ningún problema. Lo que sí tienen que tener súper claro es el peso de la mascota, porque todos los productos se venden de acuerdo al peso, ¿ya? Pero sí, ni por nada hagas tal de estar sacando una por una, porque también por otro lado es un martirio estarle sacando 100 garrapatas a un perro, ¿no? Y siempre con guantes quirúrgicos, me imagino, ¿no? Lo ideal es que sí, lo ideal es que se pongan guantes, sí. Y como usted decía recién, la garrapata deja parte de su mandíbula en la piel del perro. Sí, sí, cuando uno no la sabe sacar o la saca muy brusco, el aparato puede quedar adentro, porque ellos cuando se suben y pican a nuestras mascotas, su aparato penetra la epidemis, ¿no es cierto? Y están ahí pegadas un buen rato, sucionando la sangre, sí. Más me pican, más me pican todo. Pasa mucho. Entonces están ahí, porque como te decía en un principio, su único objetivo es succionar sangre para poder vivir, es su alimento. Entonces cuando uno la saca muy brusco, está en la fragilidad que sacas la garrapata, pero el aparato masticatorio queda adentro. Por eso hay que tener cuidado a la hora de sacarlas, ¿ya? Bueno, ya sabe ya, querida amiga que nos preguntó por su perrito, la del condominio, si es muy extremo el caso, claro, deberían juntarse ustedes como directiva del condominio y de tomar la decisión de fumigar completamente. Y en el caso de la amiga que nos preguntó por la garrapata, claro, como decía la doctora, si es un algodón, usted visualiza, póngase guapo, te lo saca, no la reviente. No, no la reviente, por favor. No la reviente, la envuelve en un algodoncito con alcohol, ¿cierto? Con alcohol, sí. La técnica para sacarlas, la que más empleo yo, es empapar un algodón en alcohol, abrazar la garrapata, tratar de que con el algodón se ahogue un poco y se suelte y girarla para tratar de sacarla completa, ¿ya? Pero con el riesgo de que igual puede quedar el aparato masticatorio adentro. Doctora, ¿y qué otro tipo de mascotas podría llegar a presentar garrapatas? Los gatos. ¿Los gatos también? Sí, los gatos también, sí. Algo que me sorprendió una vez, un propietario estaba muy seguro de que su gato no podría tener garrapatas. Yo los he visto y la garrapata sí puede llegar a picar a los gatos, ¿ya? A ganadería también, hay especies específicas también para ciertos animales, ciertas garrapatas. Y, por cierto, que también las garrapatas se nos pueden pegar a nosotros, ¿ya? Accidentalmente, nosotros somos un huésped accidental, ¿ya? Hospedador accidental. Y eso también puede ser peligroso para nosotros porque así como transmiten enfermedades a los perros o transmiten enfermedades a los gatos, una de las más importantes conocida acá en Arica mucho es la gliciosis, conocida también como la enfermedad de la picadura de la garrapata, en el momento en que nosotros caemos como hospedador accidental también nos pueden picar y también nos pueden traspasar enfermedades. Entonces, tienen que tener cuidado. De ahí también que radica la importancia de tener el control de los ectoparásitos de nuestras mascotas porque también significa que vamos a mantener sano nuestro hogar y ponente también a nosotros, a los hijos en la casa, a los adultos mayores, etcétera. Doctora, yo creo que usted mencionó que algunos animales, cierto, de ganadería que presentan cierto tipo de garrapatas, ¿qué pasa con las personas que están a cargo de este grupo? Tienen que ir controlándolo constantemente. Correcto. Los médicos veterinarios que se encargan de la parte agrícola siempre tienen que estar en controles de parásitos internos y de parásitos externos. Hay productos afortunadamente que pueden ayudar a controlarlos, pero eso ya lo manejan los médicos veterinarios que se especializan en la parte agrónoma. Y también a través de, de repente, de servicio agrícola ganadera, algunos programas que también van a hacer desparasitaciones en ganadería. Doctora, la última consulta que nos hacen es, para evitar el contagio de pulgas y garrapatas, sobre todo en perritos y perritas, cuando son crespitos o de pelo muy largo, ¿se recomienda mantenerlo siempre con pelo corto o pueden tener pelo largo también? Puede tener su pelo largo sin ningún problema mientras el producto, mientras estén utilizando un producto antipulgas. No hay necesidad de cortar el pelo para tener el control. Lo único que van a lograr con el corte de pelo es poder visualizar los ectoparásitos si es que llegan a tenerlo encima a su mascota. Pero, si usted tiene el control bien hecho, no debería tenerlo. Entonces puede mantener a su mascota con el pelo largo sin ningún problema. Pero es importante controlarlo. ¿Y cuándo tiempo bañarlos? El tema de los baños es súper relativo. En sí, hay productos que nos ayudan a controlar ectoparásitos a través de los baños, pero si se refiere a baños cosméticos, un baño digamos con un champú con olorcito, un champú con bálsamo, etcétera, que hoy en día existen muchos champús, el baño en realidad lo va sugiriendo la misma mascota. ¿Por qué? Porque ellos van generando un sebo y ese sebo, el olor que muchas veces genera, que a veces es molesto para el propietario, tenemos que quitarlo a través del baño. Entonces hay perritos que se ponen muy avionditos muy pronto y necesitan por ejemplo un baño semanal. Hay perritos que pueden permanecer limpios por más tiempo y necesitan por ejemplo un baño a la semana, perdón, un baño al mes. Pero esa frecuencia la va dictando el mismo paciente. ¿El famoso olor a perrito? El olor a perrito, sí, que es el olor a cebo. Doctora, queremos agradecer. Olet Madariaga, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a nuestro público que nos envió sus preguntas. Nosotros nos vemos la próxima semana. Seguimos con más espacios del colegio médico veterinario. Muy bien, pues. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más matinal a media mañana.